Yo yo pongo a grabar Si nos caemos va a estar limpio Yo tengo una botita de plataforma alta así que cálculo que voy a bajar Claro que acá estuvimos en el lugar Vos tenés la mesa re bien ubicada ahí Sí, es una cosa que cuando... Repelente La mosca La pimienta Y es bastante grande El espacio... Sí, hermoso Re linda sombra aparte Es una especie de oica Entonces esta es un árbol de hembra Claro, esta es una chica Aquí el de allá El del fondo, fondo Allá está el muchacho Allá está el novio Desde el barrio Yo vivo ahí en el barrio Sí, muy bien Victorias Sí, sí Estamos en invierno En temporada de cuidarnos Siempre en temporada Cuidar el ator o resfrío Nada como una buena bufanda Ajá, 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 ajá También... Tejida con... Plantas que nos ayudan a recuperarnos Claro... Tenemos el aguaribay El aguaribay Es el moche Chinus moche Es el nombre científico Pero en el norte de Argentina Se le dice moche Moche en quechua Es una palabra que significa árbol Esto nos da la importancia que tiene este árbol Para la cultura colla Para la cultura inca Este... Respecto a la cantidad de propiedades que tiene Acá le decimos aguaribay Gualeguay Caguay En el Uruguay le dicen anacahuita Ah... Este... Ahí nomás cruzando el charco le dicen Ahí nomás cruzando Cambia de nombre Cambia de nombre Nosotros le decimos anacahuita otro árbol Este... Pero bueno... Para empezar Es el árbol de la pimienta rosa Bien Estas frutas son condimenticias Se puede consumirlas en lugar de la clásica pimienta Bien La... La pimienta normal es una enredadera con una chaucha Donde se saca la... La fruta Esto es un árbol Es un árbol dioico Tenemos aguaribay hembra y aguaribay macho Ah... Aguaribay hembra es el que da la fruta El aguaribay macho solo da flores Y en temporada de floración en primavera Vemos los enjambres de abejas de un árbol al otro Para que tengamos después la fruta en estos árboles Bien La infusión Infusión es una taza con yuyo y agua caliente Decocción es cuando orvimos un rato las hierbas Ok Siempre está bueno volver a recordarlo Sí Infusión O en decocción O en jarabes O en quemadillos Esta planta es muy buena dijimos para el sistema respiratorio Podemos poner las hojas frescas O las hojas secas Y las frutas Si las tenemos Si no, no importa No hace falta Como esto es como una pimienta Hace como una pequeña agresión al cuerpo Que fortalece el sistema inmunológico Ah... Todas las pimientas o las plantas que son un poco agresivas Hacen Esa reacción Como que entrenamos el sistema inmunológico Para que esté más fuerte Que cuando nos agarra una peste No, no sea tan grave, no es cierto Ok O sea que todo Cada tanto en el año podemos tomar Sí Algún tecito Algún infusión Incluso en el mate Podemos agregarle las pimientas En el mate de té Le podemos agregar al café Ah, debe quedar riquísimo en el mate de té Sí Ese picantecito Ese picantecito es un sabor interesante Lo vamos a probar En el café también podemos agregarle Aunque a veces uno mezcla chocolate con ají Con chile, digamos Bueno, esto haría a las veces de ese picor Que le podemos dar un día de frío autóctono Bien Este A las bebidas normales del invierno, no es cierto Después, por otro lado Tiene un aspecto Esto es de alcohólica Pero debe quedar un gin tonic Debe quedar bien también Ah, habría que probar Eso Eso habría que probar Por otro lado tiene efectos repelentes de insectos El mismo árbol tiene un efecto repelente Que si uno está comiendo abajo de una guaribaya Se dice que no hay moscas Claro No solo se dice, sino que lo hemos comprobado No hay Estamos en zona que por ahí en verano hay moscas Muchas Hay que elegir abajo del aguaribay Abajo del aguaribay En el norte argentino Sobre todo se ven muchos lugares dispuestos para comer Abajo de los aguaribay Con los clásicos aguayos en las mesas Sí, qué completo el aguaribay Sí, sí, sí Te condimenta, te ayuda en la cuestión respiratoria, inmune Podemos hacer repelentes de mosquitos Podemos hacer pediculicidas para el enjuague del cabello Como usamos la citronela Como usamos la citronela La citronela, sabemos que la citronela es asiática Acá tenemos un arbolito nativo que también estaba ofreciendo sus dones para ese tema Temporada de escuela, empiezan las clases, empiezan los piojos La pediculosis podemos usar también el aguaribay Y no hace falta enjuagar O sea, un tecito de aguaribay, un hidrolato de aguaribay, una tintura de aguaribay Podemos ponerla suavemente en el cabello para peinar como repelente O como, digamos, para que no suban Para ahuyentarlo los piojos, no es cierto Esa es otra propiedad del aguaribay Y otra propiedad del árbol El árbol tiene un porte un poco más grande O sea, no cualquiera puede tener un aguaribay en el patio Pero, por ejemplo, se lo usa mucho alrededor de las piletas de purificación de agua en algunas ciudades Porque es un aguaribay que absorbe metales pesados o cosas tóxicas del suelo Ah, ayuda a depurar, digamos A ayuda a depurar el agua En ese caso, esos árboles no los vamos a ocupar para consumir Pero van a ayudar al ambiente Exactamente Ayudan al ambiente a que después el agua purifique mejor para reincorporarla al ecosistema Bien, qué bueno Así que los que tienen sistemas de biodigestores abiertos Que licúan sus aguas grises en sus casas o en sus campos Poner aguaribay puede ser una buena opción para el medio ambiente No para consumirlo Sí, exactamente Pero sí para el medio ambiente Sí para el medio ambiente Bueno, además como todo árbol es refugio de pájaros e insectos Que es necesario también Bien, yo creo que me voy a hacer fan del aguaribay a partir de hoy Qué cantidad de propiedades, eh Impresionante Iris, muchas gracias 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 Gracias